Messi no cree que es difícil lo que él hace de la misma forma que vos haces cosas fantásticas que los demás se sorprenderían pero para vos crees que es fácil y eso es un problema de percepción he conocido gente que hacen cosas complicadísimas así nomás y dicen no, pero es que yo hago esto y no vale mucho porque a mí no me cuesta como si el esfuerzo fuese algo importante el esfuerzo no importa, el esfuerzo lo sentís cuando estás aprendiendo alguna habilidad nueva cuando no sabes un carajo, cuando vos sabes hacer algo bien y sos un maestro lo que haces no hay esfuerzo y ahí es cuando mereces más dinero todavía lo que pasa es que en la escuela te meten esa idea de que el esfuerzo es importante entonces el esfuerzo hay que premiarlo el esfuerzo no hay que premiarlo si vos lo que haces todos los días te cuesta es porque sos medio boludo, esa es la realidad no hay que premiar la estupidez, lo que hay que premiar es la excelencia cuando sos excelente en lo que haces lo haces sin esfuerzo mira a Messi en un partido, el tipo empieza tranquilo mirando todo, mirando para allá, busca las debilidades cuando encuentra la debilidad, pum, va, le mete con todo y ahí hace los goles y demás el tipo no está como, bueno, bueno, la pata está acá tengo que pegarle esta no, el tipo lo hace natural, lo hace así, sin esfuerzo entonces tiene tiempo de pararse y mirar el partido vos estás haciendo lo mismo en muchas áreas de tu vida sin embargo crees que son buenos para nada simplemente porque no sentís que te cuesta hacer las cosas y no es así, es al revés si te cuesta algo es porque probablemente necesitas perfeccionarlo, pulirlo y aprender más sobre el tema lo que más vale son las habilidades que a vos no te cuesta realizar entender que sos fantástico y avanzar por la vida como un ganador hace clic acá para ver el resto de mis videos y aprender más o mejor aún, chequea mi libro de marketing en el link de la video que te va a explotar la cabeza